ok ahora somos gris es que va dormida esta bicha no es que yo le estoy diciendo que ustedes van a no se escucha como loba herida pero loba herida pero siguen siendo loba es que yo también vieras como ando y hasta con los dos ok ahora somos gris guau la nadie la gente vamos a ver quien grita más la u la u vamos menos más o menos este me gusta más de la norma y esto ha ganado cuando quieren cuando quieren sólo cuando quieren y ya que viene después de gringos pero que viene después de gringos y ahora pregunto yo chica con quiénes somos ahora estamos gringos pero para que sea uniforme falta la mona falta pero el tiempo de alguien rápido 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 también hay ale siempre llegando tarde y ale ahora somos gringos a ya se equivocó ahora somos gringos quiénes somos gringos ok ok el árbitro el árbitro y si no te portas bien te saco una roja amarilla verde lo que sea vaya vamos a ver no no cante victoria porque te conozco ya te conozco sí pero ahora no se sabe es el amarillo verde aquí no existe amarilla verde aquí sólo existe green wolf y warrior vaya otra cosa ahora no somos el sabor 4k somos green wolf oiga vamos a dar todo por el equipo green wolf llegando allá y comenzando el juego yo no soy cama yo no soy don johnny no soy nadie árbitro árbitro juez no 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 pero fútbol pero esto no es fútbol aquí me pueden decir referí referí sí o referí más fácil fíjense que estaba viendo que miran bien así bien bien maquilla bien bien uniformadas a cabal eso lo compraron ustedes o cómo fue la cosa a cabal iban a ser 10 va pero como se sumaron otra doble por estelita quedó sin camisa y la yo se le quedó sin camisa sí la verdad sí ahí no te duele la llanta valoridad para que no te duele va para que veas yo iba a decir que a pesar de que me quería sacar yo le voy a demostrar que yo voy a luchar somos loba no perra guau guau voy a luchar voy a luchar y voy a regalar muchos puntos no 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 a regalarles a regalarles a ustedes a ustedes escuela como que no son parte del equipo vamos a ganar muchos puntos viejo todavía estamos a tiempo todavía estamos a tiempo para regalar los puntos vamos a ganar los puntos a esa camisa le queda la clave oiga 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 niño oiga dele dele la porra la porra los lobos perdemos la porra de él que era él es por lobos ah no yo pensé que era de louis pero de lobo es bien que tiene una l para el otro equipo de luces ah ok yo digo que ella se cambia porque ella no es rojo y aquel equipo es rojo pero esperame 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 que haga esta atención cada quien es libre de elegirle o apoyarle no está no no ah jajaja aprecien tienen que cambiar pero vienen para apoyar el equipo guardiostra bueno abaya de camisita verde y ella no tiene gracia la mano de bueno entonces entonces yoana esas son gracias roberto se espera y llevan rojo llevan rojo la norma puede ser que la norma que ahora a la mona y cada quien lo está haciendo en la mona que está haciendo pues con verde ok vaya entonces roberto se pega mandó la uniforme para 10 chicas porque iban a ser 10 inicialmente pero como también no eran no eran 10 entonces esa la alcanzamos a conseguir la última hora y se vira mejor así una informada para que estén entonces porque porque las camisas y hay para la cabeza ya oficiales si te iba a dejar fuera así positivo sí porque aquí importa mucho la motivación emocional psicológica del equipo del grupo y tal vez un momento decisivo donde vayan perdiendo si van a acordar de tus palabras de que vamos de para qué no sirve estar entrenando si vamos a perder yo quiero decir algo así diga nadie demuestre que no le van a sacar la tarjeta roja siempre le he demostrado es el árbitro es el árbitro es el árbitro si solo porque no estábamos allá no me queda le habrá sacado de un solo por eso dije a partir de allá me llega mire a la hora ya por favor la emoción de la ciba y ya allá presentía claro claro y no pregúntale el equipo de la alejandra cuando estuvo ella porque ella no tenía quien oiga pues el día montó mapa pero vos fuiste la que hablaste vaya entonces de salud vamos a ver cómo amanecieron chicas una lesionada alguien que sienta que ande enferma de algo de que no me diga que le aquello de lo llave por eso lo entiendo yo que quiera hacerse hombre mire ay dios mío o sea que también usted tortillas a la compra bueno a todos la verdad que todos lo que están aquí ya saben el lema en green wall venga por favor lo que nos visita todos vengas vengas ya de aquí vamos para allá y ese tipo de ánimo que necesitamos pero allá literal se va a estar cagando que estamos hablando de cagando porque pues les va a ser pues vaya a todas las preguntas así con tan segúntense durante americana a fátima hija vamos vengase son parte del equipo mamá allá ven con su mar mira dicha te voy a sacar la tarjeta roja voy ya desde ahorita viste aquí no que te pongas que me foto el vídeo mamá ponerte vos también viejas y por parte del equipo mira fátima te voy a sacar la primera tarjeta amarilla se anda con esa actitud oíste necesitábamos ahorita vengase vengas de bartoli matoliti que hay anda con amargazones ya que a mí no me gustan las fotos y el foto no voy si el vídeo sí imagina que el vídeo y alguien le toma la captura imagínese imagínese este vídeo y alguien toma la captura se convierte en fotos y bueno ni modo ya te conocemos así ay ay no me diga qué a mí me dijeron que se van a caer unas pringas por lo menos aunque no importa porque dijimos que llueve trueno relámpague y esto va a llevarse a cabo así que el equipo quienes somos